A continuación, cirugía para el alma, junto a la doctora Alejandra Díaz. Hola, yo de nuevo, la doctora Díaz, cirujano plástico, y en el nuevo capítulo de nuestro programa cirugía para el alma, vamos a hablar de la blefaroplastía. La blefaroplastía, ¿qué significa? Es la cirugía de los párpados. Cuando los párpados están caídos, contienen otras alteraciones como bolsas, ¿ok? Bolsas grasas. Hablemos primero de la blefaroplastía superior, obviamente, de los párpados superiores, y podemos tener dos alteraciones o las dos en conjunto. Básicamente, un exceso de piel que se produce con los años o a veces, muchas veces, también es familiar. Hay familias que tienen este como párpado caído, que amenazan con los párpados hinchados, etc. Y también pueden haber bolsas. Dentro del, a ver, protegiendo el globo ocular, hay bolsas de grasa, ¿ok? Muchas veces estas bolsitas son más grandes de lo habitual y protruyen un poco, salen un poco, hacia el párpado superior y hacia el inferior. Por lo tanto, ese exceso de grasa, nosotros también podríamos ver si es exceso de grasa, podemos sacar algunas de esas bolsitas. Muchas veces, el párpado se ve caído, el párpado superior, y un poco ha aglutado. Nosotros, cuando hacemos la cirugía, vemos también si hay algunas bolsitas de grasa que podamos resecar. La cirugía del párpado superior o blefaroplastia superior se realiza habitualmente en ambos párpados y, como les digo, sacando piel o bolsas. Existen otros procedimientos que se pueden hacer que ya son más complejos, que son en el mismo tiempo, o que uno pudiera manejar un poco el músculo que pueda estar caído, o, además, hacer una pecha ciliar, que es subir un poquito la cola de la ceja. Pero, básicamente, lo que yo les contaba. La cirugía del párpado superior se hace mediante una incisión que va en el pliegue de nuestro párpado. Si nosotros cerramos uno de los párpados, nos damos cuenta que justo cuando nosotros lo doblamos, hay un pliegue. En esa línea, desde esa línea hacia arriba, se reseca piel. Por lo tanto, la cicatriz es muy poco visible. Y, en general, el párpado es muy buena gente para cicatrizar, por lo tanto, cicatriz es bastante bien y prácticamente no se nota. Cuando hay una caída del párpado que supera un poquito el párpado superior, es decir, que va más hacia el extremo externo del ojo, se cae hacia acá, lo que hacemos, además, es poner la cicatriz un poquito más hacia alguna de las arrugas que están en el canto externo. Por lo tanto, también es poquito visible. Este es un procedimiento que se puede hacer tanto con anestesia general o con anestesia local más sedación, con anestesia local, dependiendo del centro, de la tolerancia del paciente, del gusto, etc. Con todo eso se puede realizar y, habitualmente, es ambulatorio. El paciente se puede ir el mismo día, en unas horas, a su casa, con todas las indicaciones y los cuidados. El dolor postoperatorio es muy poco doloroso. En general, lo que tienes que saber de la biotroporastía es que los párpados son, de repente, muy exagerados para hincharse porque tienen mucha irrigación, o sea, tienen muchos vasitos y es una piel delgada. Por lo tanto, se nos puede hinchar. Podemos tener, dependiendo de cada paciente, podemos tener equimosis o moretones, ¿ok? Y ponerse morado o no. Y eso depende de cada paciente, lo vamos manejando, pero por lo menos tienen que considerar que este morado podría durar una semana en general, a veces incluso un poco más, dos semanas, e irse pasando y pasando por todos los colores muchas veces de lo que son los moribones. Lo importante es que no sangre, que los primeros días nosotros nos hagamos una actividad intensa para cuidar esto y en algún tiempo también tenemos que cuidarnos del sol, de muchos los primeros días, la luz de las pantallas y esas cosas. Dentro de la evolución, a largo plazo, como toda la piel, ¿qué les he dicho? Como toda la piel facial o de otras partes del cuerpo, con la edad podría volver a caerse el párpado. También depende de cada paciente, si hay pacientes, por ejemplo, que se operan peri 40 años, quizás a los 60 volvamos a tener una caída del párpado, pero no hay convivindicación en general para volver a hacer una resección de esa piel. La glófanoplastia inferior es un poquito distinta. En la glófanoplastia superior también tengo que comentarles que en casos más severos, cuando la caída del párpado afecta la visión, que eso lo podemos saber por un examen que se llama campo visual, cuando ya esta caída del párpado afecta la visión, en general los sistemas de salud sí podrían darle cobertura. O sea, sí podría ser cubierto por el examen. No así la glófanoplastia inferior de la que les voy a hablar ahora, porque la glófanoplastia inferior es en general para las bolsas, que son un poquito bolsas de grasa, que son un poquito más comunes o más grandes en el párpado inferior, por lo tanto se considera más bien estético. Existen en general dos maneras de operar el párpado inferior, que es con una incisión que va en el borde de las pestañas, en el párpado inferior, donde uno sobrebajo el músculo y va a buscar las bolsitas de grasa que hay, después se tracciona y también si hay un exceso de piel podemos sacar un exceso de piel. No mucho, porque ya les voy a explicar que en el párpado no podemos hacerlo, por el riesgo de que nuestro párpado se venga un poquito hacia abajo. La otra manera de hacerlo, cuando no hay un exceso de piel afuera en general, es que solo por dentro del párpado saquemos las bolsitas de grasa, si es que es eso lo que más nos afecta o la cosa principal. En el pujo perotorio un poquito más de cuidado diría yo que en el párpado superior, porque en el párpado inferior a veces nos metemos en el músculo orbicular, que es el músculo que rodea el ojo y para que no sangre, lo mismo con la actividad, un poquito quizás mayor de moretón, de morado y que se hinche un poquito. También en esta cirugía necesitamos lubricar los ojitos muy seguidos, ponernos fríos al principio, pero también hay que limitar algunos los días la actividad, también como en el párpado superior, no es muy doloroso para nada. Lo que yo les contaba es que no podemos sacar mucha piel del párpado inferior como uno de repente quisiera, porque podemos producir lo que se llama un extropión, que por el peso o por la piel que hemos sacado, se produjera un poquito que el ojo se viniera un poquito hacia abajo el párpado. Habitualmente si pasa, también con técnicas de quimio, compresión o cosas muy, se pasa finalmente. Pero la idea es que nos pasemos, por eso no nos podemos pasar en sacar la piel que uno quisiera sacar. La cicatriz, cuando tenemos una cicatriz en el borde de las pestañas, en general al principio, el primer mes probablemente, va a ser un poco visible, porque hay edema, pero en general a largo plazo, como es tan pegadita a las pestañas, es casi imperceptible. Los cuidados obviamente en el pozo se caen un poquito menos que en los párpados superiores a través del tiempo, pero estas dos cirugías son a veces muy relevantes, aunque no se note su efecto. Puede que la gente note que tu cara está un poquito, tus ojos están un poquito más abiertos o tu cara está distinta. No es una cirugía que uno la vea claramente muchas veces, sino que cambia un poquito, aljuvenece un poquito la cara. O muchos pacientes me dicen que la gente les dice que tienen cara de cansado, o con sueño, y eso, esta cirugía ayuda mucho como a dar un poquito ese cambio. Espero que les haya gustado. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales y en este programa. Que estén bien. Doctor en Casa presentó Cirugía para el alma.